El pasado miércoles primero de septiembre, el octavo informe del Estado de la Educación reveló que el sistema educativo costarricense atraviesa una grave crisis histórica, un apagón educativo. Constantes interrupciones del ciclo lectivo por huelgas de docentes y protestas estudiantiles desde el 2018. La suspensión nacional de elecciones presenciales por casi todo el 2020, enviando a 1.200.000 estudiantes a casa y la suspensión del curso lectivo durante un mes y medio del 2021 debido al impacto de la COVID-19 son algunos de los principales hallazgos. La educación preescolar general básica y diversificada enfrenta una grave crisis producto de los problemas estructurales no resueltos y el golpe de la pandemia. La pandemia nos golpeó como un meteorito y obligó de la noche a la mañana al cierre de los centros educativos y a desarrollar una escuela improvisada en casa. En el 2020, el país inició uno de los cierres educativos más largos de nuestra historia, que además figura entre los más extensos de América Latina y de la OVT. Durante el 2020, solo un 13 por ciento de las clases fueron presenciales. El país urge de ejecutar una hoja de ruta estratégica a partir de un acuerdo nacional para la educación. Gestionar el retorno a clases presenciales, planes de nivelación y avanzar en ambientes conectados y mejorar la calidad docente son medidas impostergables. Las universidades públicas también son llamadas a trabajar para enfrentar este apagón educativo. La respuesta ágil y eficiente que las universidades lograron dar para absorber los primeros efectos de la pandemia debe inspirar su capacidad de adaptación y mejora en el mediano plazo. La educación superior requiere asegurar la sostenibilidad financiera y mejorar acceso, calidad y gestión de sus servicios. Actuar desde la resiliencia y aprovechar la experiencia desarrollada en la pandemia. Avanzar hacia nuevas formas de enseñar, nuevos modelos pedagógicos y de gestión universitaria, fortalecer el trabajo interuniversitario e implicarse más activamente en la reconstrucción del sistema preuniversitario.